El titular de las prisiones salvadoreñas detalló que al registro se han incorporado 104 personas que cumplieron una pena por delitos de violación y agresión sexual desde mediados de diciembre de 2016. Lima explicó que los ciudadanos solo podrían acceder al registro en las sedes de la Dirección General de Centros Penales y que este contiene una ficha con los datos personales de los agresores, incluida una fotografía reciente, la dirección de su vivienda y del lugar donde trabajan. El archivo se mantendrá en constante actualización para tener la información completa y disponible para la ciudadanía salvadoreña y en palabras del Director de Centros Penales, hacer público este registro representa un gran avance para El Salvador. Al registro público de violadores también tendrán acceso la Fiscalía, la Policía, los Tribunales, el Consejo Criminológico de El Salvador y el Departamento de Prueba y Libertad Asistida. Datos de la Fiscalía evidencian que la justicia del país centroamericano ha condenado a más de 500 agresores sexuales en lo que va de 2017, entre los que destacan casos en los que las víctimas son menores de edad. Las denuncias de violaciones sexuales se dispararon un 460% en el país centroamericano durante el primer semestre de 2017 en comparación con el mismo lapso de 2016, con las niñas y adolescentes como principales víctimas, de acuerdo con información oficial. ¡Gracias! ¡Gracias!